Hola, mi nombre es Roque, profe de Físico-Química de segundo y tercero y la secundaria 6 de Gobernador Castro, acá en la localidad vecina. La verdad que es muy interesante, yo hacía mucho que no visitaba INTA, me encantó, recordé mucho de cuando yo vine como alumno por allá por el 2001, más allá que hace tiempo, todavía recuerdo mucho. Y bueno, debo reconocer que es muy interesante, inclusive nosotros actualmente estamos trabajando con los conceptos de calor, temperatura, con el grupo con el que vinimos, con funcionamiento de termómetros y todo esto nos resultó muy interesante, algunos se animaron a preguntar, otros no, pero yo sé que se sembraron algunos interrogantes que lo vamos a aprovechar en el aula en pos de favorecer al aprendizaje de ellos. Gracias.